La intensidad es que no, tú y yo lo veremos al más allá Y en cuestión de segundo, yo me caeré de tu mundo Desearé que el camino, voy a cambiar tu designo Y hoy, hoy es el que no olvidaré, después lo te soltaré Aro mi sovia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el que no olvidaré, el pelo te soltaré Aro mi sovia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Y yo me la cerqué y fijo la miré Le ofrecí un tramo, al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo que tranqui, que nada pasaba Y yo me la cerqué y fijo la miré Y entre pan de copas, una rosa loca Y yo me dijo tranqui, que nada pasaba Tengo el sur de su mundo, yo me engañaré de tu mundo Desearé que el camino, voy a cambiar tu designo Yo solo hace falta una mirada y un par de palabras Para que lo nuestro pueda pasar Tengo el sur de su mundo, yo me engañaré de tu amor Lo siento, yo me engañaré de tu amor No te lo puedo pensar, en mi mente tú estás Por la noche yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar, como puede notar Y pasa cada vez que hablo contigo Pues la mente me falla, el deseo me estalla Solo cuando escucho tu voz No nervioso al hablar, me gano en la batalla Y no estás atrás, es que tu cuerpo me llama Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama